¡Suscríbete al canal! 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 Que me hablaba hace tiempo Pero por cuestiones de que somos de diferentes países Nunca nos veíamos Y realmente estar todos juntos fue algo increíble Fue una sensación de alegría que tenía constantemente Pero les quiero decir algo y no quiero sonar demasiado cursi Cuando salí al escenario y vi tantas personas Gritando mi nombre Con carteles, con mi nombre Fue la primera vez Que me emocioné Y fue la primera vez que lloré por alegría Bueno, realmente no sé cómo explicárselos Porque es difícil decirlo con palabras Gracias por estar ahí haciéndome el aguante Y gracias por apoyar a este pobre idiota que se llama Lucas Castel Si quieren seguirme en Twitter está en mi Twitter Y en la descripción del video también está mi Facebook Así que nos vemos y hasta la próxima Cuídense, yo soy Lucas Castel Bye Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video ¡Gracias!